Continuamos con Final Fantasy IX y ahora mismo vamos a pelear con el jefe, ah mierda, puff como decía nos vamos a enfrentar al jefe de este lugar Que curiosamente la grupa se llama así por el jefe, vamos a ver Estas bien puto Es esa serpiente el puto que dices Bueno, que hay que decir de este jefe, aparte de que tiene, hay dos estrategias para matarlo Y aparte de eso, tiene la segunda arma del juego de Vivi Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, aparece de una vez puto Bueno, ya me voy a guiar por la estrategia de intentar robarle todo lo que pueda Va, en realidad todo lo que pueda, hay que intentar robarle todo Vamos a ver, pulso, salen visiles para hacer un poco el tonto Vamos acumular cargas, a ver esta elixir ahora nos tira agua que a veces del puto puede llegar a tirarte un agua pero para todo el grupo vamos a ver nada mierder mierder vamos a ver vamos chitán no mejoras chitán vamos a ver vamos a ver estas tocando la posa eh mierda bueno vamos a hacer pausa hasta que aparezca la puta arma a ver a ver a ver vivi no vivi que mierda pausa a ver aca le va a robar algo ya le va a robar el tres picos bien ahora vamos a hacer otra pausa pausa veamos ahora le va a robar el último objeto listo ahora podemos ir con podemos ir con todo vamos a darles sas en toda la boca a este puto este puto y lo va a pagar y descuiden que en el siguiente video en vez de entrar directamente en burmecia vamos a hacer lo de las chocografías que podemos hacer en el disco uno vamos a ir a buscar las que podemos en el disco uno que va a ser un poco tedioso porque tenemos que transitar entre la gruta y para ir entre burmecia y entre el imburro ahora le podemos dar con todo eh ahora le podemos dar con todo eh bien dentro del trance vamos a usar salto que el trance de freija lo que hace es que freija salta y en vez de caer se queda arriba y tira las lanzas hasta que se le acabe el trance buf bueno acá el puto no se hace silencio para que ya no podamos atacarle nooo hijo de puta hijo de puta hijo de la puta tío naaa porque encima van a necesitar entrar en trance la concha del mono esto cura la mudez vamos a hacer vamos a hacer esto un farale un farale saco a todo el grupo espero no matarlo porque quiero que freija también tenga experiencia y lo mate que verdad bueno no importa a total ahora después vamos a entrenar con el gran dragón así que no hay problema que se muera el puto perfecto y ahora vamos a ver un poquito lo que que carajo están haciendo daga y steiner si ahora vamos a ver lo que están haciendo los mierder estos vamos a ver vamos a ver esta es una de las puertas del juego abranme la puerta o los mato ok toma acá traje mis revistas porno un hombre de una chica no los conozco la verdad tienes razón tío es que eso huele a mierda ufff es que eso huele a mierda vamos a ver acá no se abren la puerta ah tenemos que ir a ese callejón violador vamos a ver a ver a ver tenemos que hablar con este puto que hijo de puta vamos a perdonarnos la vida vamos a hablar con este puto bueno sabes que ese puto no esta trabajando no si ve a dar luz hace toda la boca vamos a hablar con esta vamos a hablar con esta va darle ánimos gorda Bien, ahora podemos entrar en el callejón violador. ¿Qué quieres, guardia de los cojones? Ok, agarramos esto. Sí, puta, si tú me diste esa contraseña. Vamos a ver. Vamos a dar la vuelta. Bien, acá sí, si ustedes se habían olvidado de sacarle las objetos. A Daga y Steiner, pueden hacerlo ahora. Tenemos otro casco, así que se lo voy a dar. Vamos a dar el duelista. La coraza de Lino y nada más. Y Daga, Daga, Daga. Marlon, sombrero. La sala y cristal tienen todos, así que... Esto todavía es listo. Ahí está. Vamos a ver. Tienen que hablar con este Maguri, obligatorio. Ahora tenemos dos notas para entregar. Esto es obligatorio, eh. Si quieren conseguir terminar una misión secundaria al final del disco. Perdón, al final del disco 3, 4, creo. No me acuerdo. Estábamos a comprar posiciones. Le mostramos el salvoconducto. Vamos a salir ahora. Vamos a sentarnos acá. ¡Ché, para, gorda albanil! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, es esta gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, es esta gorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Daga! ¡Puff! Es que Steiner es pollo. ¡Daga! Ya verás que estando al lado de Shitan Se respira mejor aire, puto Mejor que el que respiras tú, puto Ahora volvemos acá con Shitan Lo sabemos Rata de mierda Es la gorda Barmel Y bueno, esto es todo el video acerca de la gruta Así que hasta otra